Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, lo sé, estamos un poco tarde para el unboxing del Galaxy S22 Plus y el Galaxy S22 normal. Ya yo tengo un tiempo usando el Galaxy S22 Ultra, estoy enamorado de este teléfono, pero me faltaba hacerles el unboxing de estos dos y no solamente tendremos un unboxing, sino que tendremos un sorteo giveaway internacional de estos dos dispositivos gracias a Samsung Latinoamérica y Samsung República Dominicana. Detalles en la descripción de este mismo video de cómo participar. Aquí nos vamos a enfocar en el unboxing, vamos a ver cómo vienen los dispositivos, a ver qué colores me mandaron, aunque ya puedo ver que son negros los dos. Vamos a comenzar con el Galaxy S22, el normal. Yo hice una comparación, ¿ok? No es como que por el hecho de que no tuvimos el unboxing, usted no sabe los detalles de estos dispositivos, todos los detalles. Hay un video aquí debajo de cuál comprar y la diferencia entre cada uno de estos dispositivos. Vamos a sacarlo, un chiquitín, un teléfono bien, bien pequeño como puedes ver aquí. Mira, 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 mira qué lindo es el teléfono, mira, 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 mira qué bello en la parte de arriba, míralo aquí, negro. Es el más... ¿Te gustan los negros? Es el más que Samsung vende. Yo creo que es el más que la gente le gusta, el negro, simple, tranquilo, pero un teléfono bonito. Eso sí es verdad, que es un teléfono muy bonito, solo tiene tres cámaras en la parte trasera, USB por abajo, ya después todo es muy, muy similar. La gran diferencia que vamos a ver es realmente en la cámara trasera. Vamos a encenderlo para también verlo por al frente. Si vino con batería, sí, ahí está subiendo y no perdamos más tiempo. Vamos a ver el Galaxy S22 Plus. Muy querido de ver este dispositivo. Como pueden ver aquí Samsung lo vende con un año de garantía en servicio técnico. Vamos a sacarlo y míralo aquí. Es el mismo dispositivo, un poco más grande con las cámaras. Yo creo que son del mismo tamaño. A ver, cámaras son del mismo tamaño porque sí se ve, sí se ve más grande. Se va a quitar la parte de aquí. El material... ¿Y vienen sin cargador? Sí, vienen sin cargador. No sé dónde lo había visto. Ah, el nuevo mundo. Mira los tres ahí, señores. ¿Y sin cable ni nada? El trío. Tú te das cuenta que Samsung le puso mucho más cariño al S22 Ultra porque mira las cámaras, qué cool se ven las cámaras. ¿Sí o no? No sé. ¿Cuál te gusta más, Dani? El del medio. Míjate, pero este está como que ya... Ah, bro, loco. Ahora mismo salgo a comprar el case, brother. Mira, ya está rayado ahí. Y le voy a comprar un case que lo proteja bien. Mira eso, ya tiene una raya ahí. Lo he estado usando para comparaciones solamente. Vamos a ver lo frontal. Recuerden que esta es la experiencia del unboxing solamente para que ustedes vean ahí la diferencia de cada uno y recordarles de que sí vamos a tener un sorteo. A ver que suba. Este ya subió. Iniciar. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. La experiencia del unboxing. ¿Qué? Si trae cable. Claro que debe traer cable, Dani. No me haga eso. Ahí a ver. Si trae. Qué susto, Samsung. Mira, si trae cable y trae su cosita aquí. Muy rápido. Vamos a ver. Omitir, omitir, omitir. Finalizar. Listo. Mira qué rápido. Bueno, cuando tú omites todo va a ser mucho más rápido, obviamente. Los tres babies, todo listo y comienza. En verdad, el negro es un muy bonito color. Mira, todavía tengo la temperatura de Dubai. Galaxy S22, Galaxy S22 Plus y el Galaxy S22 Ultra. Atento a mi Instagram en donde le vamos a decir cómo participar. Muy bonitos dispositivos. Esto fue todo por el unboxing. Díganme qué ustedes piensan en los comentarios de este video. Si les gustó, como siempre, una manita arriba. Marciano Tech. Cierra sección. Muy bonitos amigos de suscriptores de YouTube. Y esa luz se me ve bien cuando me da aquí. Hablo. Muy bonitos amigos de suscriptores de YouTube. Estamos bien. Vamos a ver. Vamos a ver.